Hoy vamos a ver cuánto cuesta la camiseta al Inter Miami de Messi acá en Miami. Bueno, apenas entras, está la de Argentina por acá, ok, y acá Inter Miami. Y esto es lo único que queda del Inter Miami. Pareciera como que está todo vendido. Ok, la camiseta vale 90 dólares, pero si le quiero poner el nombre de Messi acá atrás, ¿cuánto me cuesta? Sería 30 dólares más, sí, 120. 120, perfecto. Que ficharon a Messi y se acabaron. Se acabaron la camiseta. ¿Cuándo llegan más camisetas de Messi del Inter Miami? La verdad, como más o menos, como en un mes, medio, mes y medio, dos meses. Y después me fui a la tienda de Adidas. Bueno, ¿qué estoy viendo ahí? Sí, parece que tienen camisetas y es correcto. Acá parece que hay. Y en cada pantalla tenían una foto de Messi, bienvenido a Miami. Y bueno, parece que acá en Adidas hay bastantes camisetas del Inter de Miami, solamente en rosa, ¿no? Y hablando con un empleado de Adidas, me contaba que online se pueden ordenar y te llegan en cinco días a tu casa.